¡Vuelvo en Español! ¡El primer show de Bufo! ¡Bien! Próximamente tienes una actuación importante. ¡Ya! ¡Lo dejo! ¡No puedo practicar más! ¡Es muy difícil! ¿Qué pasa con nuestro desempeño? ¿Bufo? ¿Recuerdas el primer show con tu mamá? ¡Oh! ¿Recuerda? ¡No debes esforzarte tanto! Este es el último show. Mientras Bufo sea amable, estaré bien. ¿Este espectáculo transcurrirá sin problemas? ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Duele! ¡Vamos! ¡Debemos llevarte al hospital! ¡Busquemos una manera de salir de aquí en secreto! ¡Oh! ¿Este disfraz engañará a los periodistas? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Ah! ¡Busquemos una manera de salir! ¡Vamos, Bufo! ¡No te rindas! ¡Tengamos el mejor espectáculo de todos los tiempos! Cariño, mamá está llegando Este fin de semana tendremos un concurso de talentos para mamás y niños Participen en esta actividad con sus mamás, niños ¡Sí! ¿Por qué está Bufo tan triste? Mami, ¿puedes venir a casa conmigo este fin de semana? Lo siento, cariño, tengo un espectáculo este fin de semana La siguiente canción Así que Bufo no puede actuar con su madre Bufo, ¿por qué estás tan triste? No te preocupes, puedes actuar con tu padre en una obra de teatro ¡Poro! ¡Poro! ¡Wolfo! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¿Qué plan discutió Wolfo con el padre de Bufo? ¡El concurso comenzará ahora! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Azul! ¡Sí! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Ajá! 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 ¡Guau! ¡La actuación de Cat y su madre es tan buena! ¡Wolfo y la familia Pando también! Hijo ¡Mamá! Hijo, intenté terminar el espectáculo temprano para regresar y verte Ahora puedes presumir de tu talento y el de tu madre ¡Sí! Resultó que esta era la sorpresa que Wolfo quería dar a Bufo ¡No! 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 Best night, best night of your life ¡Uh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Hurra! ¡La actuación de Bufo y su madre fue excelente! ¿Cierto? ¡Ajá! 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 ¡Mamá! ¡¿Dónde estás?! ¡Ajá! 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 ¡Bufo! ¡El canto de tu madre es increíble! Mi madre vuelve mañana. La oiré cantar en directo. ¡Genial! ¿Podemos escucharla? Bueno, tener una madre que es una cantante famosa es genial. ¿No es así, niños? ¡Oh! ¡La madre de Bufo está aquí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te extraño tanto! Déjenme cambiarme de ropa antes de cantarles a ustedes. ¡Oh! Bueno, Bufo está imaginando el momento en que su madre le firmará autógrafo solo a él. ¡El show de mi madre comenzará ahora! ¡Oh, no! ¿Dónde se ha metido la madre de Bufo? ¡Oh! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Déjanos ayudarte a encontrar a tu madre! ¡Veamos! ¿Dónde está la madre de Bufo ahora? ¡Mmm! 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 Siento no haber podido encontrar a mi madre. ¡El espectáculo en vivo se canceló! ¡No estés triste, Bufo! ¡Tal vez tuvo que irse por algo urgente! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bufo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mmm! ¡Oh! ¡No puedo haberte preocupado, Bufo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo haber regalos para ustedes, así que fui a buscarlos! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Papá, papá, cuidarte! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¿Por qué la mamá de Bufo está sola? ¿Dónde están Bufo y su papá? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Puede Bufo desaparecer de repente de esta manera? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Déjame dar tu masaje! ¡Gracias por ver el video! ¡Carajoles! ¡A Wolfu se le olvidó! ¡Su madre también está herida! ¡Oh no! La mamá de Buffu estaba sola. Solamente quería cuidar de ella. ¡Qué amable de tu parte! ¡Pero hay que cuidar de los demás de la manera correcta! ¡Lo siento mucho! ¡No te pongas celoso, Buffo! ¡Hoy la familia Wolfu y la familia Buffo celebran una fiesta al aire libre! ¡Todos los platos parecen deliciosos! ¡Mi madre hace la mejor comida, ¿verdad? ¡Mi padre la ayudó! ¡Mi padre es más fuerte entonces! ¡Trajo todas las mesas aquí! ¡Mi madre montó este sitio! ¡Ella tiene mejor estilo! ¡Y si hacemos una competición, chicos! ¡Ronda uno! ¡Cocinar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya! ¡La familia Lobo trabaja bien junta! ¡La familia Buffo es todo lo contrario! ¡Oh! ¡Ronda dos de bordes! ¿Y cuál hará la familia Buffo en esta ronda? ¡Hola, familia! ¡Bufo es genial! ¡Liebie! Ronda 3, dibujo. ¿Qué? ¡Hay un robo! ¡Lo siento, debo irme! ¡El productor musical te necesita! ¡Vine para acá a buscarte! Lo siento, entiéndelo, cariño. Te lo compensaré más tarde ¡Hagamos un dibujo sobre lo que ustedes quieran! Mientras Wolfo tiene a sus padres a su lado, ¡Bufo está solo! ¿Necesitas ayuda? ¡Lo tengo, señor Lobo! Todo lo que quiero es que mis padres estén aquí, pero sé que están ocupados, así que no me enfadaré con ellos. Eres un buen chico por entender el trabajo de tus padres. ¡Volverán pronto! ¡Mamá! ¿No es esa la madre de Bufo? ¡Oh, no! ¿Quién es la verdadera madre de Bufo? ¡Hola! ¡Momo! ¡Cuida de Bufo porque mamá y yo tenemos una cita importante! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Vamos a jugar al fútbol juntos! ¡Sí! ¡Ten cuidado! ¡Lo siento, déjame buscarla! ¡Sí! ¡Genial! ¡Mamá! ¡De verdad quería pasar el día de hoy con mi mamá! ¡Bufo! ¿Hay alguna forma de hacer feliz a Bufo? ¡Mamá! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¿Qué idea se le ocurrió a Lucy? ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola! ¿Papá Lobo? ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡El humor de Bufo ha mejorado! ¡Oh! ¡Es la cantante famosa! ¡Oh! ¡Bufo! ¡Oh! ¡Admiramos a tu madre desde hace mucho tiempo! ¿Puedes pedirle que cante una canción? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ven aquí, Bufo! ¡Eso es un impostor! ¡Oh! 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 ¡Esperen! ¡Es Papá Lobo! ¡Oh! 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 ¡Fofo se sintió menos solo! Cariño, perdona. Ya he terminado mi trabajo. ¿Podemos jugar juntos ahora? ¡Sí! ¡Muchas gracias por ayudarnos! ¡Sí! ¡Papá! ¿Por qué no me ha recogido mamá? ¡Mi madre es la mejor! ¡Lo siento, Bufo! ¡Es que tu madre tiene demasiados programas ahora! ¡Así que no puede recogerte después del colegio! ¡Oh! ¿No es esa mami? ¡Mamá! ¡Detente! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás bien? ¡Mamá! ¡Oh! ¡Bufo se equivocó de persona! ¿Estás bien? ¡Mamá! ¡Mamá! Debes quedarte aquí. Voy un momento afuera, así que... ¡Espérame! ¡Hola, Bufo! ¿Por qué estás aquí? ¡Mamá! ¡Au! ¡Au! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te echo de menos! ¡Hijo, ¿te duele algo? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Estas son para ti, Bufo! ¡Mmm! ¡Gracias, señora Buf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wolfo! ¡He hecho algo de sopa para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Chiu, chiu, 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 chiu! ¡No quiero comer! ¿Puedes comprarme juguetes en su lugar? ¡Mmm! ¿Ah? ¡Señora Wolf! ¡Señora Wolf! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mamá! ¡Bufo! ¡Qué suerte tienes! ¡Estás tan mimado por tu madre! ¡Oye! ¿Por qué Bufo parece infeliz? ¡Mmm! 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 Mi madre es cantante. Tiene que actuar en muchos lugares. Así que rara vez la veo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Resulta que cada madre quiere a su hijo de una manera diferente. Aunque la madre de Bufo lo mima, Bufo rara vez ve a su madre, mientras que mamá está siempre conmigo. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mami, te quiero tanto! ¡Todas las madres son geniales! ¿Cierto? ¡Oh! ¡Bromas de Halloween! ¡Bufo! ¡Bufo! ¿Qué sucede? ¡Hay tantos de Wulfo catipando! ¡Ah! ¡Así que estos muñecos son de cuerda! ¿Quién me amenazó? ¡Lo hicimos! ¡Pero porque tú nos asustaste primero! ¡Ah! 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 ¡Ajúdenme! ¡Ah! 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 ¡Oh! Permíteme ¡Bufo! ¡Bufo! ¡Veamos! ¿Qué truco hizo Bufo para burlarse de Wulfo? ¡Ah! ¿Hay alguien por aquí? ¡Por favor! ¡Dame un poco de papel! ¡Wulfo! ¿Te gusta mi periódico, Wulfo? No me asustes. Sé que eres tú, Bufo. ¡Oh! ¡Fue Bufo quien usó el muñeco de cuerda para burlarse primero de sus amigos! Siento tomarles el pelo. ¿Pero dónde encontraron estos robots? ¡Hola, chicos! ¡Ajá! Así que Wulfo ha ideado una manera de burlarse de Bufo. ¡Niños! ¡Halloween es una fiesta alegre! Bromear un poco está bien, pero no se asusten demasiado. ¡Sí! ¡Salvando a la princesa! ¡Vaya! ¿Qué historia contarán hoy Wulfo y sus amigos? ¡Veámosla! ¡Ah! 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 ¡ ¿Podrías ayudarme, por favor? Lo siento. Tengo que rescatar a la princesa. ¡Por favor, ayuda! Croc aún no había terminado su frase. ¡Flash Piggy ya se había ido! ¡Gracias, Pando! ¡Este es un regalo para ti! ¡Oh! ¡Molly ha estado atascada en el agujero todo este tiempo! ¡Ayuda! Lo siento, estoy ocupado. ¡Te ayudaré más tarde! ¡Tómalo! ¡Yo te subiré! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! como Flash Piggy fueron atrapados por Bufo. Afortunadamente, apareció Spider-Man Pando y los ha rescatado. Ahora, ¿qué superhéroe rescatará a la princesa? Si quieres... ¡Pando! ¿Por qué tienes esto? ¡Eres muy amable! ¡Saldré contigo! Niños, no duden en ayudar a otras personas cuando tengan problemas. ¡Cielos! ¿Por qué hay otra mamá, Wolf? ¡Wolfu y las 100 mamás! ¡No! ¡Dejemos que descanse! ¿Cómo podría ayudarla con las tareas caseras? ¡Bien! ¡Veamos, chicos! ¿Qué idea se le habrá ocurrido a Wolfu? ¡Estos clones hacen las tareas caseras! ¡Sí! ¡Increíble! ¡El dispositivo de Alien es milagroso! Cuando mamá Wolf despierte y vea esto, definitivamente la sorprenderá. ¡Oh, no! ¡Es la hora de la cena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora no tendrás que levantar ni un solo dedo, mami! ¡Guau! ¡Seguro que a mami Wolf le encantará esto! ¡Cariño, siéntate! ¡Debería salir más tarde, mami! ¡No te preocupes por nada! ¡Cariñito! ¡Oh, no! ¡Los clones están haciendo todo el trabajo de mamá Wolf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hm! ¡Oh! ¿Por qué estás tan triste, mami? ¡No importa qué tan ocupada esté! ¡Aún así, quiero cuidar de ustedes! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, mami! ¡Ayudemos a mami! ¡Au! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ayuda, ayuda! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Vendo! ¡Wolfo en el mundo de piedra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Pando! ¡Buenos días, Abuela Lobo! ¡Oh! ¡Oh! Estoy decorando esta estatua. ¿No es bonita? ¡Oh! ¡Oh, Pando! ¡La estatua se enfadará! ¡Mmm! Cuando la estatua de piedra se enfade, ¿qué ocurrirá? ¡Oh! 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 ¡Abuela! ¡Oh! ¡Corre! ¡Ayuda, ayuda! ¡No! ¡Pando! ¡Oh! ¡Oh! Entonces, ¿todos fueron convertidos en piedra? La estatua no se empatará, pero estará muy triste. Nadie vendría a visitarlos si están sucios, ¿verdad? ¡Oh! ¡La estatua está tan sola! ¡Y un día será reemplazado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos que limpiar la estatua! ¡Sí! ¡Guau! ¡Bien hecho! ¡Mualhu Pando! Recuerden mantener limpias las zonas públicas. ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo recordarán? ¡Wolfu! ¡Está celoso! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Gracias, Alien! ¡Tienen que ayudarnos! ¡Por favor! ¿Qué sucede? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dios mío! ¡Resulta que un mapache se metió a la casa de Wolfu! ¡Hurray! ¡Oh! ¡Déjame ayudarte a limpiar! ¡Guau! ¡El reloj de Alien es magnífico! ¡Guau! ¡Alien! ¡Eres el mejor! ¡Quédate a cenar con nosotros! ¡Señoros! ¡Parece ser que Wolfo está celoso de Alien! Si no le hubiera pedido a Alien que viniera, a mi familia no le hubiera gustado tanto. ¡Ajá! ¿Ahora qué hará Wolfo? ¡Volvamos al momento antes de que Alien llegara! ¡Oh no! ¡Sujétense! ¡Todo es porque estabas celoso de Alien! ¡Nosotros todavía te amamos, Wolfo! ¡Siento mucho verme puesto celoso y romper tu reloj! ¡Está bien! ¡El juego del escondite extremo de Wolfo! Bueno, ¿quién será el que comience a buscar? ¿Por qué siempre yo? Uno, dos, tres... ¡Ah! 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 ¿Dónde se esconderán esta vez Wolfo y sus amigos? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Wolfo usó colorante alimenticio para camuflarse! ¡Es exactamente igual que la señalización vial! ¡No podrá encontrarme! ¡Ah! 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 ¡Y si si! ¡Ah! 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 ¡Caddy y Piggy también son muy creativos! ¡Será un gran reto para Pango! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Oh! ¡Pango todavía no entiende lo que pasó! ¡Basta, Bufo! ¡Wolfo! ¡El auto de Bufo pudo haberte atropellado! ¡No te pongas en el medio de la carretera! ¡No volveré a cometer este error! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Oh! ¡Gracias, Nancy! ¡Sí, sí, sí! ¡Disculpe! ¿Ha visto a un chico rosa cerca? ¡Te atrapé! ¡El escondite es divertido! ¿No es así, chicos? ¡Mochilas ricas contra mochilas pobres! ¡Guau! ¿Qué regalo le dará Bufo a Nancy? ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Mi regalo es siempre el mejor! ¡Yo quiero una mochila así! ¡Oh, bien! ¿Qué irá a hacer Wolfo ahora? ¿Estás lista para la mochila más genial de la historia? ¡Guau! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Oh! ¡Qué curioso! ¡Miren! ¡También tengo una mochila dorada! ¿Qué? ¡Ah! ¿A esto le llamas mochilo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaú! ¡Cielos! ¡Wolfo es tan creativo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Guau! ¿Verdad? ¡Oh, no! ¡La mochila de cartón de Lucy se mojó y se destruyó! Ahora todos saben que mi regalo es mejor. ¡Ahora no, Bufo! ¡Acámos otra todos juntos! Lo siento, no debí de haber sido tan grosero. ¿Puedo unirme a ustedes? ¡No ensucies los baños públicos! ¡Vaya! ¡Los tres niños están haciendo un picnic en el parque! ¡Lo siento! ¡Oh, Bufo también quiere ir al baño! ¡Date prisa la próxima vez! ¿Qué va a hacer Piggy? ¿Quién está ahí? ¡Resulta que Piggy estaba tratando de burlarse de Wolfo! ¡Oh, Cielos! ¡Oh, Cielos! ¡Este es un espacio público! ¡Debes mantenerlo limpio! ¡No debería haber hecho eso. ¡Lo siento! ¡Vamos a limpiar juntos! ¡Oh, Cielos! ¡Oh! 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 ¡Ja! ¡Au! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lucy celosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wolfo está jugando al doctor con Jenny y Pandolar en la sala de estar! ¡Aquí está tu medicina! ¡Quieres ser tratada! ¿Puedo unirme? ¡Vaya! ¡Lucy es muy linda! Está bien, prueba esta cama. ¡Oh no! ¡Eres demasiado grande! ¡Wolfo! ¡Las un poco de pastel! ¡Espera un segundo! ¡Ay Dios mío! ¿Qué está haciendo Lucy? ¡Me duele la perna! ¡No puedo ir a buscarlo! ¡Tor, no se prisa! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Lucy no debió de haber molestado a su hermano de esa manera! ¡Eres muy molesta! ¡Juega tú sola! ¡Ah! ¡Wolfo! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh! Si no juegas bien, nadie va a querer jugar contigo. ¡Lo siento! ¡No volveré a hacer eso! ¿Quieres ser la enfermera? ¡No! ¡Pandolar, bebé gigante! ¡Niños, cuiden un poco de Pandolar! ¡Ahora veamos cómo cuidarán los dos amigos de Pandolar! ¡Mis manzanas! ¡Dale de comer! ¡Tengo que lavar la ropa! ¡Ojalá fuera un adulto para poder hacerlo todo él solo! ¡Oh! ¡Qué idea se le ha ocurrido a Wolfo! ¿Para qué me necesitas? ¡Tengo presa! ¡Quiero que crezca más rápido! ¡Date prisa! ¡No me refería a eso! ¡Cielos! ¡Alien voló demasiado rápido! ¡Pandolar! ¡Mi madre no puede saber nada de esto! ¡Oh, no! ¡Viene la madre de Pando! ¡Déjame probar la sopa de Pandolar! ¿Qué hará ahora Pando? ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Qué rico! ¡Por favor, haz un poco para Jenny! ¡Tómalo así! ¡Tómalo así! ¡Oh, no! ¡Santo haberte malinterpretado! Solo quería que creciera más rápido Los bebés necesitan años para crecer Ahora mismo todavía necesitan que los cuiden Tú eres así hace años ¡Esperaré a que Pandolar crezca! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡A la abuela se le cayeron los dientes! ¿Dónde están todos sus dientes? ¡Ella tiene un montón de dientes aquí! ¡Parece que se esconden en algún lugar! ¡Debemos comprobar hacia afuera! ¡A la abuela se le cayeron los dientes! ¡Ella tiene un montón de dientes! ¡A la abuela se le cayeron los dientes! ¡Oh, no! ¡Tarán! ¿Dónde están? ¡No lo sé! ¡Se fueron y nunca volvieron! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Wolfo y Lucy decidieron ir a buscar los dientes perdidos! ¿Qué están haciendo? ¡Buscamos tus dientes! Déjenme mostrarles dónde están. ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! ¡Hola! ¡Hola! Muy bien, los pondré de nuevo. ¡Ajá! ¡Sí! ¿Qué significa lo que dice la doctora? ¡Guau! 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 ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¿Niños? Mis dientes verdaderos eran tan viejos que se fueron. Tengo que usar una dentadura postiza. ¡Alto! ¡Alto! ¡Ah! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Los sustituiremos! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Cumpleaños en el hospital! ¡Horray! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Guau! ¡La familia de Wolfu está muy feliz preparando la fiesta de cumpleaños de Papá Wolf para esta noche! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Papi! ¡Mmm! ¡Utch! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ahora Wolfu y su papá están lesionados! ¡Siento mucho haberte hecho caer! ¡No fue tu culpa! ¡Ya estoy bien ahora! ¡Oh! ¡El cumpleaños de Papito está arruinado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué tendrán en mente? ¡Es hora de su chequeo! ¡Ah! 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 ¡Mami! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Alguien está esperando esta sorpresa especial? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Déjanos ayudarte! ¡Ah! ¡Miren! ¡Todos ellos ayudaron a la familia de Wolfu! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Ah! ¡Oops! ¡Ah! ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias a todos! ¡Papi, pido un deseo! ¡Tengo todo lo que he deseado justo aquí! ¡Qué feliz cumpleaños para Papá Wolf! ¡Cuál pando es mejor! ¡Salta! ¡No, salta! ¡Ok! ¡Ahora corre más rápido! ¡Pando, deslízate! ¡No! ¡Ya no juego! ¡Eres muy mandón! Cuando éramos pequeños, nunca se enojó así. ¡Quisiera que fuera como antes! ¡Ja, ja! ¡Creo que yo puedo ayudar! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, chicos! ¿Para qué servirá este nuevo tesoro del Dr. Cat? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡El bebé pando es el más tierno! ¡Ja, ja! ¡Oh, al bebé Pando no le gustan los robots! ¡Eres muy chido! ¡Ajá! ¡Esta vez, Wolfo escogió al Pando de tres años! ¡Wow! ¡Este Pando también es muy tierno! ¡Bien! ¡Ahora probemos Focor! ¡Ajá! ¡Bien! ¡ Anejas! ¡Ajá! ¡Ahá! ¡Ah! ¡Esta versión de pando no es lo que Wolfo esperaba! ¡Probemos con un pando mayor! ¿Por qué sigues parado ahí? ¡Ven a ayudarme! ¿Qué tal si íbamos al patio de recreo? ¡Cielos! ¡El pando anciano es viejo y débil! ¡Así que no puede jugar como Wolfo! ¡Tal vez el pando real es mejor! ¡Lo siento! ¡De ahora en adelante jugaré bien! ¿Me perdonas? ¡Ja! ¡Auuu! ¡Vuelvo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días! ¡Yeah!